Continuando desde el Congreso Internacional de Deporte Municipal, lo vamos a platicar ahora, bueno, pues con los anfitriones, con uno de ellos, con el licenciado Isaac Piña, el director de CODE Guanajuato, Omar Morales me sigue acompañando, como lo hará a lo largo de toda esta transmisión. Bienvenido, Isaac. Muchas gracias, con mucho gusto. ¿Cómo valoras este esfuerzo, ahora el Congreso 2016, una continuidad en este tipo de eventos? ¿Qué nos deja a la Organización Deportiva de Guanajuato, Isaac? Bueno, en este sentido, si me permites, fíjate que una de las actividades más loables que podemos realizar como seres humanos es precisamente realizar ejercicio y en ese mismo tenor ser doctos. ¿En qué sentido? Pues estar documentados en todo lo que realizamos. Esto nos ayudará, sin duda alguna, a ser mejores profesionistas. Y en ese mismo tenor, pues, coadyuvar para profesionalizar el deporte en todos sus ámbitos, tanto la cultura física como la iniciación del deporte, como las ciencias aplicadas y la medicina y el deporte de alta competencia o de alto rendimiento. Sin duda alguna, mis más altos reconocimientos y felicitaciones a todos los ponentes, a todo el comité organizador y a todos los participantes de este ya tercer Congreso Internacional del Deporte Municipal, en donde pues están viendo expectativas globales para poderlas aplicar localmente. Ha sido una problemática esa, Isaac, no nada más, o sea, obviamente a nivel municipal, que conlleva, por supuesto, a nivel estatal, no la especialización, sino la profesionalización de los entrenadores. Existe capacitación, pero no ha existido esa forma de, por decirlo de cierta manera, de comprobar y de, sobre todo, de encaminar ya a este grado, a la profesionalización, a los entrenadores. Sí, así es, sin dudar alguna, tenemos que entender también, si me lo permites, por un lado, tenemos entrenadores que son empíricos y que han dado resultados. Hay que agarrar lo que sirve, por supuesto. Ellos tienen esta expertise que a lo largo de muchos años han adquirido sus propios, inclusive sus propios métodos, pero bueno, lo importante ahora es darle el conocimiento científico. El conocimiento científico a través, precisamente, de talleres, de simposium, de congresos, de diplomados, y bueno, eso ha sido una mística para el gobierno del Estado, a través de la Comisión de Deporte, el tener, precisamente, este tipo de eventos. Es una ventana, ¿no?, que se abre para, justamente, toda la gama de entrenadores que existen en todas las disciplinas. Sí, así es. Bueno, tú lo sabes, manejamos alrededor de 46 disciplinas en el Sistema Nacional de Competencias. De ahí vienen algunas ramas, categorías, en fin, mucho movimiento deportivo, con la intención, por supuesto, de siempre el estarnos documentando para ser cada vez mejores. Además de los entrenadores, también hay una gran cantidad de gente que organiza ligas en todos los niveles, varios deportes, y que, bueno, pues lo hacen con el mejor espíritu, pero a lo mejor no tienen, tampoco, todo este bagaje teórico. ¿También se va a trabajar con ellos? Sí, así es. Creo que, bueno, que haces mención en esta parte, ya que se requiere. Son promotores natos que ponen, pues, esta pasión que sienten por el deporte en sus colonias. ¿Cuántas veces hemos visto que se organiza el conjunto de madres de familia para realizar sus activaciones físicas, pero que no saben que es importante? Un ejemplo muy sencillo de tomarse el pulso y cuál es tu pulso cardíaco máximo y dónde empiezas a trabajar, dependiendo de lo que quieras hacer, si activación física o si quieras ya tener algún tema, pues, de alto rendimiento. Entonces, de aquí la importancia de darles estos conocimientos, ¿no? Entonces, de ahí hacerles la invitación. Por parte de la Comisión de Deporte tenemos varias estrategias implementadas, como son congresos, como son también, por otro lado, los diplomados, que hemos llevado ya dos a cabo en teoría. La sexta generación ya en teoría y metodología del entrenamiento deportivo, y estamos terminando uno en neurofisiología, y estamos llevando a cabo el de deporte de combate. Entonces, de ahí también la intención es preparar a todos estos promotores natos en los diferentes polígonos que hemos identificado transversalmente con la Secretaría de Desarrollo Social, los polígonos impulso, con esta intención, que bien haces mención, de estar también dándole los conocimientos científicos a todos estos promotores en las colonias. Y que tienen también mucho que ver con la cuestión de los atletas de alto rendimiento, ¿no? Hace unos instantes, en la ponencia donde participaba Roberto Lías, director de alto rendimiento, se tocaba un punto muy importante, que eran los equipos multidisciplinarios de los atletas, ¿no? Sabemos que, pues ahora es más factible o es más práctico y más fácil que un atleta tenga el equipo multidisciplinario completo con respecto a lo que había hace varios años, ¿no? ¿Cómo se trabaja en ese aspecto con los deportistas, sobre todo, por ejemplo, ahora en este caso, ya los siete guanajuatenses que ya tienen su boleto para Juegos Olímpicos? Bueno, en ese sentido, gracias al apoyo y visión del gobernador, tú lo sabes, se ha consolidado el FADAR, el Fondo de Atención a Deportistas de Alto Rendimiento, con la intención precisamente de que tenga cada deportista su equipo multidisciplinario, que además de su entrenador, este es su metodólogo, quien es quien revisa precisamente las cargas de trabajo desde su preparación previa a las competencias y su preparación ya en competencia, ¿no? Posteriormente viene el nutriólogo, el médico del deporte, el psicólogo del deporte, para consolidar así este equipo multidisciplinario y meterle ciencia al deporte, Hernando, para que los resultados precisamente se nos den. Bueno, ahorita con lo que platicábamos con el doctor Christensen, pues parece que ya los deportistas del futuro son de diseño prácticamente. Oye, el tema municipal, los congresos, esta tercera edición es deporte municipal, luego a veces vemos que el municipio es un poco la eslabón más débil en toda esta cadena, pues por falta de recursos, ¿no? O a veces por falta de visión. ¿Cómo meter a los municipios para que se sumen y los propios alcaldes se comprometan un poco más, los presupuestos sin que aumenten? ¿Lo están platicando con ellos? Sí, es parte de, es un eslabón en el sentido pues también de la profesionalización, que quien esté al frente del deporte de los diferentes municipios, no que sea un deportista, sí ayuda mucho que haya sido un exprofesional, por mencionarlo, pero también que tenga esta parte de la administración pública, del conocimiento básico de las ciencias aplicadas al deporte. Y estamos modificando precisamente ahorita la ley, está a punto de salir la propuesta, vamos a realizar conjuntamente con el Congreso ciertos foros para que nos retroalimenten esta nueva ley con la intención, repito, de profesionalizar el deporte en todos los ámbitos. En ese mismo entendido, pues los dirigentes tendrán que conocer, y si no nosotros nos seremos los encargados de hacérselos a conocer y preparándolos a través de lo que hemos estado mencionando, de cursos, de talleres, de diplomados, de simposium, para que precisamente sean los primeros en levantar la mano, sean los primeros en empujar y de buscar siempre más recurso para sus municipios. Sin duda alguna coincido contigo que es uno de los eslabones más complicados, precisamente porque son los que están cercanos a la gente, son los que identifican cuáles son las diferentes necesidades de las colonias, de las comunidades rurales, en cuanto a capacitación, en cuanto a desarrollo del deporte, en cuanto al alto rendimiento. Entonces, sin duda alguna es clave, fundamental, el trabajo que realizan los municipios. Bueno, pues tomando este punto importantísimo, se iguala la cantidad de deportistas guanajuatenses que acuden a Juegos Olímpicos. Por ahí había todavía más posibilidades, lamentablemente no se pudieron todas, pero a final de cuentas se repiten seis atletas convencionales y uno más para paralímpicos que representarán al Estado en Juegos Olímpicos. Sí, ya muy contentos. El día de ayer precisamente recibíamos la noticia de Ana Isabel Tavera, consolidando así el séptimo guanajuatense que estará en Río de Janeiro. Y como bien lo mencionas, ella ya va en sus segundos Juegos Paralímpicos en esta ocasión, además que de Daniel Vargas también en sus segundos y Liliana Ibáñez. Los nuevos deportistas que van a sus primeros Juegos Olímpicos, pues es Jorge Quiñones, que sin embargo tiene la experiencia de muchos años, dedicación, constancia, sacrificio, y que ahora después de 48 años consolidan este paseo de Juegos Olímpicos. En la disciplina de voleibol está también Goretti Sumaya, no se diga que fue campeona Panamericana el año pasado. Está Eva Gurrola. Y del tiro, ¿no? O sea, desde Roberto Lías del 2000 la ha venido participando en tiro. En tiro deportivo, sí, así es. Y bueno, si me permite hacer mención, ella actualmente está rankeada en el lugar número 3, lo cual la convierte como una candidata seria para obtención de medallas. Sin embargo, existen muchos factores en el deporte, Hernán, tú lo sabes. ¿Y la presión de una Olimpia? La presión de unos Juegos Olímpicos, de ser sus primeros Juegos Olímpicos, de tener 18 años. Hemos revisado las estadísticas y en el tiro deportivo en específico, es un deporte muy longevo. Los campeones olímpicos, campeones del mundo, tienen 60, 65 años de edad y pues lo tienen tirando lo doble de edad. Y han ido a varias Olimpiadas. Exactamente. Entonces, es multifactorial, pero bueno, estar ahí dentro de los 16 es muy loable. Y por supuesto también en el caso de Bagurrola, en halterofilia, que es la última atleta en deporte convencional que consigue su pase. Sí, así es. Bueno, ella ya había ganado la plaza para México, lo ratifica precisamente en el Campeonato Panamericano de la Disciplina y pues nos llena de orgullo que ya sean siete deportistas guanajuatenses. Nacho Prado, que trae una buena racha hasta antes de la lesión, que esperemos que... Exactamente. Bueno, Nacho Prado rueda hoy. Este, el día de hoy estará en la ruta del centro en la ciudad de Celaya para estar rodando el día de hoy alrededor de 90 kilómetros. Hoy son 50, mañana 110, otra vez en Celaya. Y luego van a San Luis y luego a Aguascalía. Gracias por... Pero tienes otras actividades próximamente aquí también. Pues a punto ya de iniciar la Olimpiada Infantil, somos sede oficial, sede principal en 13 disciplinas, siete de ellas aquí en León. En León, tres más en Guanajuato Capital, dos en Irapuato y uno en Salamanca. Entonces, alrededor de 9 mil deportistas de 12 a 17 años. Es el máximo foro del deporte infantil. En este año se dividió el infantil y el juvenil. El juvenil ya inició el pasado primero de este mes en la ciudad de... en el estado de Baja California. Y bueno, con una obtención ya interesante de medallas, esperemos que vengan más. El atletismo, ¿no? Sí, así es. Sobre todo el caso de Césita Mayo, la leonesa, Paco González de Guanajuato, ahí se me escapó ahorita el otro nombre de este... Edgar, Edgar también. Edgar también, con oros, ¿no? Importantes para la delegación guanajuatense. Sí, así es. Si me permites también mencionar el tema específico de ajedrez, donde nos ubicamos como campeón nacional en el juvenil con tres medallas de oro. Y pues ya a punto de recibir a todos estos deportistas la inauguración, hacerles la más cordial de las invitaciones, el próximo martes, martes 12, en punto de las 7 de la tarde, en el domo de la feria. Pues ahí, conjuntamente con las autoridades federales y estatales, estaremos llevando a cabo la inauguración de la Olimpia 2016. ¿Un buen contingente de niños guanajuatenses participan? Sí, alrededor de 1.200, divididos tanto en el infantil como en el juvenil. En el juvenil son alrededor de 500 y el resto es infantil. Y bueno, sin duda alguna, consolidarnos el año pasado en esta nueva evaluación a través del Sistema Nacional de Competencias, nos ubicamos en el lugar número 9, en lo que es la Olimpíada, estuvimos en el 13, muy peleado, a una medalla del 12, a dos medallas del 11, a tres del 10. Entonces, bueno, la intención es consolidarnos, aprovechar la localía y estar dentro de los 10 en la Olimpíada y nos servirá para la del Sistema Nacional de Competencias. Muy bien. Omar, algo para terminar. Pues únicamente esa cuestión, ¿no? Estar muy atentos a la Olimpíada, como lo comenté, son 13 disciplinas, la mayor parte aquí en León, por supuesto, también Irapuato y Guanajuato y Salamanca allá con el hockey y estar al pendiente, ¿no? Porque, bueno, pues apenas es la segunda ocasión que Guanajuato es sede principal, en esta ocasión la mayor de las disciplinas, y que, bueno, pues a disfrutar de estos deportes, ¿no? Pocas veces seguido o no sin tantos reflectores, pero que a final de cuentas, pues ahí encontramos, pues me parece lo mejor del deporte, ¿no? Con los infantiles. Muy bien. Pues muchas gracias a Isaac Piña, director de la Comisión del Deporte de Guanajuato y participante en este Congreso Internacional de Deporte Municipal. Además, anfitrión del mismo junto con Comodé León, que vamos a platicar también con su titular en unos momentos más. Muchas gracias, Isaac. Al contrario, muchos saludos. Continuamos aquí, Omar, y un saludo.